El Grupo GOMELAS es una empresa industrial y comercial con presencia hace más de 55 años en el mercado en el Perú y también en toda Latinoamérica. Los hilos que nosotros producimos y comercializamos está dirigido básicamente para la industria textil. Nuestros clientes fabrican con los hilos tejido de punto, circular, calcetines, simples, cintas elásticas, etc. Nuestra propuesta de valor en el Grupo GOMELAS es un servicio pre y post venta. Nosotros garantizamos todos los hilos que producimos y comercializamos durante todo el transcurso del año. Damos asistencia técnica a todos nuestros clientes garantizando de esta manera el 100% de rendimiento y efectividad en las telas que ellos producen. El Grupo GOMELAS está creciendo en este momento, está ingresando a muchas actividades, a muchos rubros y tenía la necesidad en este momento con más de 150 colaboradores de adquirir un sistema que pueda ayudarnos de una manera eficiente y eficaz en el control de todos los procesos del área de recursos humanos. Hicimos un proceso de selección con varios proveedores y decidimos elegir a Officeys por ser una empresa seria y con mucha trayectoria en el mercado. En el área de recursos humanos del Grupo GOMELAS, al adquirir el sistema de Officeys, reducimos todo lo que es el proceso manual. También los reportes que Officeys emite son seguros, confiables, dinámicos y fácil de controlar y de entender. La experiencia del Grupo GOMELAS al adquirir el software de planillas de la empresa Officeys ha sido muy buena. Las respuestas son inmediatas. Como es un software de planillas, todas las consultas son sumamente urgentes. Ellos dan una respuesta inmediata, segura, confiable. Sobre todo lo hacen a través de TeamViewer. Yo recomiendo Officeys, solución de planillas, por ser un sistema ágil, rápido, seguro. Sobre todo Officeys es una empresa con más de 20 años de experiencia en el mercado. Yo la recomiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!